Roldán Mármol no necesita presentación, todos ustedes lo conocen, de manera que yo me voy a ahorrar esa presentación, ya tenemos aquí a Roldán, presidente de la red cultural que aglutina artistas, trabajadores de la cultura dominicanos y efectivamente sensibilizados ante la situación haitiana, pues se han movilizado o todavía siguen movilizados en solidaridad con el hermano pueblo haitiano. Roldán, nos alegra tenerte por aquí, es un honor para nosotros, un incansable trabajador de la cultura. Gracias, gracias. Un abrazo a usted y a toda la gente que está compartiendo con nosotros el momento. Cuéntanos de la red cultural que tú presides, que tú, ¿verdad?, todo un movimiento que aglutina, además, muchos esfuerzos culturales en relación a Haití. Sí, bueno, mira, lo de la red cultural es un espacio relativamente nuevo, todavía no ha cumplido los dos años, en el 30 de agosto, próximo va a cumplir los dos años de fundación, es un esfuerzo por desarrollar una propuesta de política cultural desde la sociedad civil. Muy bien. Y aglutina alrededor de unas 80 instituciones, organizaciones de todas las provincias del país. Entonces, como parte de las estrategias nuestras, ha estado siempre incluido el tema haitiano. Entendemos que es imprescindible, o sea, no es comprensible todo el quehacer y la dinámica cultural dominicana si no tiene también el componente haitiano y dominico haitiano. Evidentemente, o sea, tiene una presencia extraordinaria en aspectos de comportamiento, de valores, en tradiciones, en danza. Entonces, tiene una visión insular. Sí, sí, la visión nosotros, no, y va mucho más allá, incorpora elementos indianos, pero estamos dentro de una visión caribeña y latinoamericana, igualmente son otros componentes. Entonces, como parte de eso, hay muchos antecedentes, esto no nace, esta propuesta no nace de la coyuntura del terremoto, y es importante decirlo, sino que ya el año pasado veníamos planteando esa preocupación de retomar una serie de experiencias, de contactos con organizaciones culturales, con artistas haitianos, que hace muchos años, pues la teníamos. Entonces, ya estaba coordinado, en noviembre del año pasado, estaba coordinado un gran encuentro que iba a ser en Puerto Príncipe para inicio de año, o sea, marzo aproximadamente, y la situación del terremoto sí abortó, ya ese proceso que se iba a dar, entonces decidimos adecuar eso y creamos una propuesta que es la que estamos promoviendo en este momento, y es la realización de una campaña cultural por la confraternidad. ¿Y qué consistiría esa campaña entonces? Mira, es una propuesta muy innovadora, realmente de mucho impacto, muy ambiciosa, que busca primero hacer una gran caravana artística o cultural desde República Dominicana hacia Puerto Príncipe. Saldría desde Santo Domingo a atravesar por tierra, por la parte sur, por Jimaní, y de Jimaní hasta Puerto Príncipe... Pero harían escalas en varios pueblos, ¿verdad? Sí, por lo menos de dos a tres escalas se están planteando, serían paradas... ¿En territorio dominicano? No, no, en un territorio, cuando vaya la caravana cultural desde Santo Domingo hacia Puerto Príncipe, se cruza directamente, se llega a Jimaní, en Jimaní se puede haber un recibimiento, y ahí ya entonces vamos a llegar con dos paradas o tres en comunidades haitianas que están entre la frontera y Puerto Príncipe, como el caso de Juárez de Buqué, por ejemplo, o Front Paris 100, etc. Entonces son opciones que lo está eligiendo la Comisión haitiana, que está haciendo la parte de la Comisión haitiana de aquel lado. ¿Y qué va a ocurrir? O sea, ¿qué va a ocurrir en la parte haitiana? Es decir, ¿van a haber actividades artísticas, presentaciones? ¿O qué? ¿Qué va a pasar? Sí, sí, va a haber... Bueno, primero es que la propuesta es muy diversificada, o sea, de la área de danza, de la música, del teatro, de animación, de poesía, todo esto, animación sociocultural, o sea, toda esta parte va a estar incluida. La parte de la plástica, los pintores también son una parte integral del proyecto. Entonces, vamos a hacer la parada, por ejemplo, cruza las fronteras Imaní, nos paramos en Front Paris 100, entonces ahí va a estar la comunidad de Front Paris 100 ya preparada, los grupos culturales, los grupos sociales, comunitarios allí, y nos van a recibir también artistas haitianos que van a estar allí. Y entonces, dentro de esa caravana, va a ser recibida completa la caravana por la comunidad, pero solamente se queda una parte de los artistas dominicanos trabajando y compartiendo con esa comunidad, una creación colectiva con los artistas haitianos y con la comunidad. Y luego continúa la caravana hacia la ruta de Puerto Príncipe. Hace otra parada en Croa de Buque, por ejemplo, y continúa con la misma dinámica. Allí va a haberla con una comunidad esperando también. Es el primer día. En un segundo día, entonces, vamos a tener actividades artístico-culturales en los campos de refugiados, en comunidades afectadas, especialmente, esos serían los dos puntos más neurálgicos del segundo día de programación. Y luego, entonces, vendría ya un gran evento que nos estamos planteando, en un espacio neutral, ya que pueda participar una gran cantidad de público. Un evento mucho más abierto. Entonces, todas las actividades están concebidas para trabajarse de manera creativa, conjunto, entre artistas haitianos y dominicanos. Si vamos a hacer un mural, en una pared, en una comunidad, o sea, va a ser un artista haitiano, un dominicano, en una creación conceptual, compartida. Asimismo, los músicos haitianos van a tocar con los artistas y los cantantes dominicanos, y los músicos dominicanos van a acompañar a los artistas, a los solistas haitianos. La idea es que podamos tener un nivel de creación colectiva, de compartir y de una convivencia que marque una relación mucho más primaria, de acercamiento y de propuesta también, digamos, artístico-cultural de la historia. ¿Y el objetivo mediático de esto? ¿Ustedes persiguen llamar la atención para provocar una mayor solidaridad? Además de ese objetivo, que supongo, ¿qué otros objetivos podrían tener ustedes con esto? Sí. Ya tú has hablado de la fraternización de los dos colectivos, ¿no? Sí, por un lado es recuperar muchos de esos antecedentes que venimos de cuando organizamos también un festival de la isla, que teníamos cuando hacíamos Artista por el Gaga y todo eso, hicimos un festival de la isla, hacíamos muchos encuentros, hicimos seminarios culturales conjuntamente, por ejemplo, fue uno muy famoso, hicimos, llamó Una Isla, Una Historia, Una Esperanza, coordinado con el CEDE, el GRAB en Haití, es un grupo de investigación y acción pedagógica con el cual tuvimos un vínculo muy estrecho, unas revistas, se llamó Tocayo, Tocay, que era en creol y español y francés, o sea, que fue una experiencia importantísima también en los años 90. Y entonces, ese distanciamiento, uno de los objetivos es recuperar ese vínculo, con muchos grupos haitianos artísticos importantísimos como Bookman Experience, que es uno de los grupos, digamos, de música racín, como se llaman Haití, de lo más importante, el grupo RAM, Bito Baobá, el grupo de Yangui Santuz, o sea, Arco Dance, que es una de las propuestas contemporáneas y de recuperación de la danza tradicional haitiana más importante, no solamente en Haití, sino a nivel mundial, de lo que más circula en los grandes eventos internacionales. Entonces, ese es un primer objetivo, hacer una recuperación, redimensionar y redefinir, a nivel de mediano y largo plazo también, una propuesta de política cultural entre el sector cultural haitiano y el dominicano, incluyendo, que ya se está planteando, la organización de una red cultural en Haití, que pueda ser un poco la contrapartida también y el complemento de la iniciativa que hemos logrado aquí ya con la red cultural dominicana. Quiero pedir tu permiso, Roldán, porque tenemos que hacer una pausa. Nosotros volvemos enseguida, no se muevan, volvemos con Roldán Mármol. Gracias por ver el video.